Bueno, Pedro, ya te hice todos los exámenes de rutina. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Has tomado últimamente alcohol o alguna droga? No, no, doctor, ninguna. No, doctor, nada de eso. ¿Algún calmante para los nervios? Menos, doctor. No, doctor. En este caso nos va a tocar hacer unos exámenes un poco más especializados, a ver qué es lo que está sucediendo. Al parecer presenta un cuadro de amnesia temporal. ¿Y eso por qué le dio? No sé, las causas pueden ser varias. No hay que descartar un posible síndrome de Alzheimer. Doctor, en tal caso de que su diagnóstico sea acertado, ¿eso podría evitar que mi papá fuera acusado por algún delito? ¿Qué clase de pregunta es esa, Diana? Ay, doctor, por favor, solamente responda. No creo. No lo privaría de ser juzgado. ¿Qué es lo que está pasando, Diana? ¿Por qué me hace ese tipo de preguntas? Doctor Rodríguez, yo sé que como médico de la empresa, tarde o temprano se va a enterar de todo. Yo prefiero que lo sepa por mí, doctor. Se supone, doctor, que yo hice un traspaso de una respuesta. Todas las cuentas están en orden. Lo único extraño es la transferencia que hizo Pedro. Sí. No sé en qué estaba pensando este hombre. ¿Cómo pudo suponer que una transferencia de tal magnitud iba a pasar desapercibida? Bueno, tal vez pensó que lo íbamos a descubrir cuando estuviera en Australia, ¿no? Sí, a lo mejor tiene razón. No sé. Yo no estoy tan seguro, Pedro. Trabajó tantos años con nosotros, además. Y Ana... Alejandro, yo creo que tú estás demasiado involucrado con Diana y eso no te permite ver las cosas con Pedro. Yo no sé ni qué pensarlo. Alejandro, a mí me parece que tú deberías delegar todo esto en alguien que no esté tan involucrado sentimentalmente, en alguien de tu total confianza, no sé, en Luis Carlos. Él puede ver las cosas con frialdad. No. Necesito que consultes con mis abogados. Necesito una opinión de ellos. Voy para la hacienda. Cualquier cosa me dicen. Les pido un permiso. Sí. Me vas a disparar. Dispara. Ganas no me faltan, mil ciudades. Tranquilos. Tranquilos, muchachos. Acabándonos a balazos, no vamos a resolver nada. ¿De acuerdo? Lo primero que voy a hacer es que no voy a continuar con las cercas. Y después voy a hacer lo que dice tu padre. Voy a llevar este asunto a los tribunales. ¿Qué te parece? De todos modos, mil ciudades, cuidado. Aquí va a quedar gente, así que no intente jugarnos una mala pasada. No te preocupes. No va a pasar absolutamente nada, ¿sabes? Me gusta tu manera de proceder. Tiene garra. Creo que tú y yo vamos a poder hacer buenos negocios. Tienes casta. Solo te haría una recomendación, ¿sabes? No te cierres. Luziades. Mi padre y yo somos la misma cosa. No. No creo. No creo que tu padre y tú sean la misma cosa. No. ¿Qué quieres que te diga, Pedro? Lo único que veo es que estás en un problema bastante grave. Pero bueno, de todos modos, vamos a seguir con los exámenes. Doctor, ¿y usted no cree que pueda estar actuando así por alguna enfermedad que tenga? No sé, Diana. La verdad es que es un comportamiento bastante extraño. Pero igual esperemos los resultados de los exámenes y ya veremos, ¿eh? Doctor, se lo suplico, por favor, ayúdenos, ¿sí? Ayúdenos, doctor Rodríguez. Definitivamente eres muy buena actriz. Tienes convencido, Alejandro, que eres una experta en finanzas, graduada de Harvard. ¿Y eso te molesta o sí? Ay, mira, yo francamente no entiendo a tu papá. A mí no hacía sino regañarme todo el tiempo que porque gastaba muchísimo dinero. Y mira tú, en el lío tan espantoso y tan grande en el que se ha metido. Mamá. No, no, no. ¿Tú estás pensando que mi papá se robó ese dinero? Por Dios, mamá. Él es inocente, no te das cuenta. Pero es que todo lo acusa, Dianita. Y para terminar, apareció ese pasaje de ida solamente a Australia. Seguramente él pensaba largarse y dejarme sola. No, quiero hablar del tema. Definitivamente tú no estás entendiendo nada de lo que está pasando aquí. Porque como él no es capaz de explicar nada y tú tampoco, uno también tiene derecho a dudar. ¿No será que tú estás de acuerdo con él y que los dos pensaban irse y dejarme? A ver, mami, mira. Como está la situación, yo puedo entender cualquier cosa que me digas, venos la ridiculez de la que me estás hablando, mamá. Mami, por Dios. En este momento tenemos que estar unidas. No peleando, mamá. Apoyando a mi papá. Tienes razón, hijita. Tenemos que estar unidas y tenemos que confiar en Dios. Tiene una llamada el licenciado Banderas. Licenciado Banderas. Ay, Pablo. Te bañaste solito. Me hubieras dicho yo te hubiera ayudado. No hace falta, Camila. Yo me puedo arreglar sola. Oye, ¿sabes lo que pasó hoy? ¿Qué? Flor le pegó a Elena. ¿Qué? Chava y Elena ya terminaron su relación. Sí. Ellos ya terminaron la relación, pero siguen enamoradas. Pero Elena no tiene ningún derecho de ir a pegar la flor porque sospecha que sale con Chava. Pablo, ¿la estás defendiendo? Sí. Mira, ¿sabes qué? No hablemos más del tema. Mejor déjame continuar con mi terapia. ¿Ok? Camila. Chao, Camila. Camila. Yo me descubro en tu mirada. Yo reconozco quién soy. Nunca te puedo sorprender. Siempre vienes por primera vez. Queremos... No, 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 no. Queremos... No, 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 no. Gracias.